Bueno, estamos con Fran Arias, concejal de turismo y dinamización social del Ayuntamiento de Santander. ¿Qué tal Enfitur, concejal? Pues la experiencia es muy positiva, muy buena. Ayer ya estuvimos en el foro Estel Tour, estuvimos en un foro muy interesante, donde estaba todo el sector del turismo y los principales actores de las administraciones públicas. Y hoy Enfitur, pues nada, es más de lo mismo, una feria que es impresionante, que hay mucha más gente de lo que ha habido otros años. Y la experiencia está siendo maravillosa. ¿Qué es lo que ofrece Santander turísticamente hablando en la primera feria de turismo del mundo? Bueno, Santander es un destino que se está potenciando como un destino de referencia a nivel nacional y poco a poco a nivel internacional. Es un destino que paisajísticamente hablando es espectacular y que no solo paisajísticamente hablando, cada vez más estamos ofreciendo productos estratégicos diversos en torno a la cultura, en torno a la gastronomía, en torno al comercio, en torno al turismo a más. Acabamos de tener una presentación de turismo a más aquí en el panel de Cantabria, en los eventos, en el deporte. Enfitur, Santander es un destino muy completo que poco a poco se está potenciando como referencia en el norte de España. ¿Ha tenido oportunidad de saludar a distintas autoridades en el cáncer internacional? Sí, ayer estuve el placer de saludar a diferentes alcaldes, de saludar al alcalde de Madrid, saludar a la concejala de turismo de Madrid también. En definitiva, aquí estamos reunidos todas las personalidades del sector público, del sector privado, nos contactamos, intercambiamos teléfonos y estamos en contacto para lo que sea. Bueno, y el señor Santander se preguntará qué percepción tienen esas autoridades sobre la propia ciudad de Santander. ¿Qué le cuentas? Bueno, solo hay que hablar con el alcalde de Madrid, que pone a Santander como referencia en muchas de sus intervenciones. Santander, sin duda, es un destino que está muy de referencia en el norte de España. Que ese cambio climático, ese clima que está cambiando, nos beneficia y nos ayuda a que los turistas que siempre han apostado por el sur vengan al norte. Y Santander, con esa tranquilidad y esa seguridad que nos da Santander, pues es un destino que es muy elegido por los turistas. El turismo es muy importante para la ciudad de Santander. ¿Cómo se presenta este año 2024? A ver, el turismo es un motor económico en cualquier ciudad. El 2024 se presenta muy optimista, 2023 ya ha sido mucho mejor que fue el 2022, con un 8% más de viajeros que recibimos en la ciudad. Y esperemos que en 2024 podamos superar esa cifra. ¿Tenemos competencia? Siempre, siempre hay competencia. Tenemos competencia en el norte de España, con San Sebastián, con Gijón. Siempre hay competencia. Lo que tenemos que mirar es a nosotros mismos y hacer las cosas cada vez mejor. Ya por último, de aquí a que termine en Fitur, ¿qué deseos tendría aquí en Fitur? ¿Cuál sería lo que más le gustaría conseguir aquí en Fitur? Lo que más me gustaría es establecer sinergias con el sector privado, con las otras administraciones públicas, intercambiar posturas y, en definitiva, tener esos contactos y esas relaciones con los demás actores para seguir potenciando Santander como destino de referencia. Muchas gracias. Gracias.